Fíjense que Barack Obama, el presidente de los Estados Unidos, tiene trabajo para cuando deje la Casa Blanca. Dedicarse a hacer covers, por ejemplo, como este de Michael Jackson. Ya la vemos a la mujer de Obama que baila muy bien, pero le parece que sabe la letra completa. Fíjense este video que se ha viralizado. Canta la letra del Thriller. Un trabajo de edición espectacular, impresionante. Más de un millón de reproducciones ha tenido en pocas horas en YouTube. Tremendo trabajo de edición. Fíjate cómo dice Thriller. Porque Thriller lo hizo componiendo dos palabras, algunos de sus discursos. El editor, un genio, un artista. Me hace acordar a esta mujer que nos presentabas ayer que hacía arte con los saquitos de té. Es un trabajo más o menos así. Muy minucioso del editor que ha tomado palabras de Barack Obama, de distintos discursos, distintas presentaciones públicas, las ha ensamblado de tal manera que coinciden con la letra de Thriller. Este tema de Michael Jackson. Que aparte también lo engancharon en algunos movimientos que parece que hasta bailara. Una cierta coreo. Sí, está muy bueno. Así que si Obama se pone las pilas en una de esas... De vez en cuando aparecen, ¿viste? Este tipo de videos. Claro, Clinton tocaba el saxo. Claro. Pero tocaba en serio. En una de esas Michelle lo ayuda con la coreo. Y puede cantar y bailar. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Tocaba el saxo y otras cosas. Bueno, no vamos a entrar en detalles de lo que tocaba Clinton. En el salón oval. Sí, claro. Con el vestido azul. Bueno, esas cosas. ¿Tocaba el Spoleto y Olivar de Sua? ¿De o si? O lo se refugía sonidos conainte. Parece no lo que pare unером deilation, pero no hay algo que iba nuevo. Lo que no? Tocaba la Día de Lo alasko. Encontraria. Gracias por ver el video.